Música Bueno, nosotros somos parte de la familia Grupo Full Pues nosotros nos especializamos aquí en el pollo frito, ¿verdad? Y también pues tenemos hamburguesas, tacos, el elote amarillo, las fajitas Hoy descubrimos que la felicidad es frita Y conoceremos el pollo frito de Chicken Full Bienvenidos sean todos a Onde Comer Hola, mi nombre es Marco Aguirre, soy dueño de aquí de Chicken Full Música Música Le llamamos la receta especial Pues lleva primero a un tipo como de huevo, la harina Que es el complemento de las especias Y ya de ahí va directamente a la freidora Cuando sale de la freidora pues obtiene una consistencia sumamente crujiente Al momento de morderlo se oye el crocante, ¿verdad? del pollo Bueno, después del pollo tenemos la venta de lo que son las fajitas de pollo Que es pechuga de pollo empanizada con la misma receta especial Tenemos tres tipos de hamburguesas Las hamburguesas las puedes adquirir solas o en combo En combo pues ya te incluye las papas fritas y una bebida Tenemos tres tipos de hamburguesas Que es la Chicken Clásica Y luego de ahí tenemos la Chicken Fajitas La deluxe que tenemos es la Chicken Tocino Que es ochedar, lleva tocino Música Música También tenemos la orden de los taquitos Este, te incluye ocho tacos Que trae su verdura, su salsa, su crema, limón Bueno, mira los combos Bueno, tenemos combos individuales y paquetes familiares Todos los combos y los paquetes incluyen este panecillo y algún complemento Pues manejamos espagueti, ensalada de col, puré de papa También tenemos un combo que es el combo mix Ese te incluye piezas de pollo, fajitas, nuggets, papas a la francesa Elote amarillo, aderezos y un refresco Bueno, nosotros estamos ubicados en Avenida Mercurio 155 Del fraccionamiento Fidel Velázquez Bueno, contamos con servicio a domicilio También nos puedes encontrar en la página de Facebook como Chicken Full Por ahí tomamos tus pedidos Messenger, Whatsapp y llamadas También puedes llamar, pedir y ya te podemos tener lista tu comida para que pases por ahí Nos encontramos en las apps de Uber y Divi Próximamente también en Rapp Los invito a que vengan a probar nuestro pollo y nuestra variedad de platillos Hamburguesas, pollo frito, fajitas Pues decirles que todos aquí son bienvenidos y los esperamos pronto Y si el crocante pollo de Chicken Full te gustó, por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!